Bienvenidos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy les vamos a hablar de 5 camionetas chinas. Bueno, hay millón camionetas, pero vamos a hablarles de 5 que a mi parecer son las mejores y las más bonitas estéticamente. Me han escrito en las redes sociales que hago un video sobre las camionetas chinas. Me parece un tema bastante interesante, ya que la marca china, algunas marcas chinas que han entrado aquí en Ecuador, están golpeando bastante fuerte. Y a mi parecer he manejado, he tenido la oportunidad de manejar algunos carros chinos, bastantes carros chinos. Y son, en los que he manejado, son realmente buenos. En las prestaciones versus costo, en mi forma de ver, la gente está empujando más para un carro chino. Así que hoy en día vamos a darle 5 camionetas, que a mi forma de ver son las mejores camionetas que tienen en Ecuador. Empecemos. Estando contando, rezando que seas lo que ando buscando. Mi forma como les había dicho, mi forma de pensar, es mi forma de ver estas camionetas que hemos visto en la Vuelta a la República algunas. Hemos visto en trabajos duros. La camioneta de por sillas, muy familiar en la carretera, en la calle, donde nosotros estamos andando el día a día, vemos algunas camionetas. Entonces, sí quería saber cuáles son las prestaciones, quería indicarles qué es bueno o es mal para mi forma de ver nada más el tirado. Porque no es que soy una enciclopedia para poder saber todas las prestaciones. Otra cosa es el conocimiento, obviamente, que tenemos. Y como les dije, he tenido la oportunidad de manejar. Entonces, vamos a ver las 5 camionetas. La ZX Auto Terranor. Para mí el carro es muy bonito. Típicamente el auto se ve muy robusto, se ve muy chévere el carro. El auto cuesta $24,990 dólares. Desde $24,990 dólares, ¿no es cierto? Cuenta con un motor Mitsubishi. La cilindrada es $2,400. De ahí en 4x2, 4x4, turbodiesel, a gasolina, manual y automático. Según las especificaciones que yo he visto. Aquí quiero hacer un paréntesis porque no sé qué tan bueno sea el automático subiéndole a una montaña, un 4x4 o con carga. Yo no comparto mucho eso, más siempre es la fuerza con el embrague para poder jalar, ¿no es cierto? Cuando se trata de un auto de carga o cuando lo llevamos a la montaña, el automático, para mi forma de ver, no trabaja igual que un manual. Trae luces LED del auto. Bueno, todos los autos ya son luces LED, tiene con tu pantalla, tiene 9 pulgadas la pantallita del auto, tiene ABS, tiene aire acondicionado y los mandos al volante. Que ya algunos autos obviamente tienen los mandos al volante. Redwall, Redwall, Wingull, 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 Wingull es, Wingull, la Wingull. Estás bien pendejo, bien pendejo. La Wingull 7 es un auto que creo que estas son las primeras camionetas que salieron, los primeros autos, los Redwall. Son como los Land Rover, o sea, salen y eran lindos y con el tiempo se destruyen y es como las cubanas o las argentinas. De jóvenes son guapas y después se hacen pero igualitos que los Land Rover, ¿no es cierto? Este auto empieza desde los $24,990 de igual forma, desde motor Mitsubishi, es un 2.0 turbo diesel, viene 4x2, 4x4, cabina simple, cabina sencilla. Lo lindo de este auto es que sí tiene un motor pequeño pero este carro sí es para empuje, este carro sí jala. Tenía en cuenta que tiene un motor pequeño de 140 caballos de fuerza alrededor y como les digo, lo que hace esta torsión del auto es que empuje. Cuando vas a cargar algo jala. Justamente Juliancho trabajaba en una empresa, una recauchadora, entonces le dieron este camioneta en cabina sencilla. Y claro, cargaba a todas las gantas de camiones que son gantas gigantes. Y él cargaba enseguida y caminaba bien, la camioneta aguantaba y es justamente para eso. Estos camionetas le entraron a romper el mercado con la marca ya conocida Chevrolet, las Dimas, las Loox, con costo más barato lo que les decía. Y con la misma, creo yo, la misma prestación y las mismas funciones que va a tener una camioneta para cuál es para el trabajo. Ahora, esta de aquí, la Jack T8. Hay la Jack T8 Pro también. El Jack T8 Pro, esta camioneta está desde $27,990. Si es que alguien igual, son datos que saqué del 2022. Esta camioneta de igual forma, es muy bonita, me parece súper chévere. Tengo amigos que tienen algunas de estas camionetas y parece que son camionetas súper buenas. La camioneta viene 2.0 turbo diesel, obviamente. Entonces es una camioneta que también jala. Y tiene un torque justamente para empuje, para arrastre, para cargar, para jalar. Entonces es una camioneta buena, tiene unas presiones de 4x2, 4x4, depende del estilo que ustedes quieran. De igual forma, aire acondicionado, en el paquete eléctrico, ya depende del costo que ustedes quieran. Tiene con todos los gananais que ustedes les gustan, ¿no es cierto? En cuanto a la de 8 pulgadas, tienen los airbags, ABS, BD, TPS, todos los BDS que quieran que ahora la asistencia control que las princesas les gusta manejar para que no se salgan. Sin embargo, así, hay accidentes todavía en eso, ¿no? ¡Ihhh! Por último, les voy a dar un bonus, que esta camioneta me parece súper bacán, súper súper chévere. La Photon Tunglan G7. Es una camioneta de $27,990. Las prestaciones de este auto, aire acondicionado, todas las dananais. El sistema eléctrico, el paquete eléctrico, tiene los airbags, tiene asistencia de pendiente. En algunos casos, encendido electrónico con botón, camioneta de 2.0 turbodiesel. Estaba viendo que hay en 2.4, cabina sencilla, cabina doble, ya depende cómo usted. Pero esta camioneta, pues sí, parece bastante, bastante linda. Bandidos, recuerden que todas estas camionetas, todas estas casas comerciales, nos están dando 5 años de garantía o 100 mil kilómetros. Y en algunos casos, 10 años de garantía y 120 mil kilómetros. Los dueños de la marca como tal, ya sean chinos, están confiando en su producto y nos están dando una garantía bastante extensa. Yo vi en algún carro, se compró un tío. Jack puede ser de por vida. No sé si sea porque ella tiene 65 años y le dieron garantía de por vida el motor. Pero es algo increíble. O sea, estamos hablando de que ellos confían tanto en su producto que marcas reconocidas. Te da máximo 3 años de garantía, 5 años ya como mucho. Y cuando vas a reclamar algo, te ponen el pero, obviamente. Entonces, yo personalmente, como les digo, me gustan. Hay modelos chéveres. Hay mucha gente que yo he visto que se queja. Personalmente, a mí me parece, los autos chinos me parecen buenos. Marcas y marcas, obviamente, cuando salieron, sí, la tapicería se caía, vibraba, un hueco, todo. Pero el día de hoy, yo creo que los autos chinos, personalmente, son unos buenos autos. Y más, que vienen con motores Mitsubishi, motores Isuzu, motores Toyota. Si queremos analizar los autos conocidos, marcas comerciales conocidas, versus los que están entrando y golpeando fuerte hace algún tiempo, yo creería que sí aportemos o arriesguemos con autos. Es mi punto de vista. Hay mucha gente que está casada con las marcas Chevrolet, Toyota, bueno, no vamos a comprar un BMW, un Mercedes, un Aston Martin. Vamos a ponerle eso fuera del T-Paquete. Marcas comerciales de autos que están entrando para la competencia, en mi forma de ver, son autos buenos, prestaciones buenas, con un costo mucho menor. Vamos a poner un ejemplo de auto de $20,000. No quiero satanizar a la marca como tal, pero yo hice un review del nuevo Toyota Rise. Y llega acá por $20,000, $21,990. Y nos lanzan la porquería de carro, perdónenme, pero es una porquería de auto. El instrumento parece un Suzuki Forza. Por $20,000 consigues un Chang'an, que posiblemente es Chang'an, de lo que yo sé, con motor Toyota, Toyota 1500 del Yaris del 2017. Asumo que es porque no son motores nuevos, pero tienes unas prestaciones a lo bestia. El tablero es mucho mejor, tienes unos asientos más cómodos, tienes techo panorámico. Entonces hagamos un ojo con eso, no vayamos por la marca. Sí, la marca nos da garantía. Estos de acá también nos están dando garantía. No es pagado, nadie me ha dicho, yo doy mi punto de vista. Qué lindo sería que alguna marca me pague, sería bacán. Nadie me está pagando mi punto de vista y si alguien se enoja, pues lo lamento. O sea, yo pienso así de los autos, como les he dicho, Toyota me parece una excelente marca, pero se va muy básico en los instrumentos. O sea, los autos en Perú, en Chile, salió el 1.2 turbo, el 1.1 litro creo que es turbo, con paletas, con... Ok, nos lanzan aquí la porquería y nosotros qué es lo que tenemos que hacer, seguir gastando y comprando. Nada más es un ojo. Bacitos bandidos, bendiciones, suerte a todos, que les vaya excelente. Ya mismo llegamos a los mil, por Dios, es la primera meta que quería hacer aquí, llegar a los mil en menos de un año. Falta dos meses para el año y falta 120 suscriptores. Denle like, la gente que nos está viendo, denle like. O sea, suscríbanse nada más. Gracias bandidos, suerte y éxitos.